Hola, mi nombre es Ramos Pérez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Seguimos con el tema de Lara San Juan, y vamos a enfocar el asunto desde otro punto de vista. Yo pensé que ya estaba terminado el asunto, pero a cada rato sale algo que me indigna nuevamente y me inspira nuevamente a hacer un video. Esta vuelta viene por el lado de la química. Yo no soy químico, les aclaro, no soy químico, y esto como siempre les dejo la puerta abierta para la crítica. Critiquenme todo lo que quieran, a ver si estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal. Ya estuvimos hablando de cómo se calcula el espesor de la chapa de un submarino, más o menos una estimación muy grosera. Explicamos cómo funciona, cómo sube, cómo baja, un montón de cosas, qué tiene adentro, qué tiene por oxígeno, oxígeno 2, nitrógeno 2. ¿Por qué 2? Porque salvo los gases raros, argón, criptón, neón, todos esos, los demás gases siempre están unidos de a 2 átomos. Tenemos 21%, o sea 0,21 la porción, 21% o 0,79 de nitrógeno. Y vamos a ver cuánto tendría que ser la mezcla perfecta, o casi perfecta, para que se produzca la mayor explosión posible y vamos a ver cuánta energía liberaría. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos calculado en litros, vamos a suponer un metro cúbico. Un metro cúbico son mil litros. Tenemos 210 litros por metro cúbico de oxígeno y 790 litros por metro cúbico de nitrógeno. Vamos a llevarlo a moles. ¿Qué es un mol? Bueno, otro día voy a explicar lo que es un mol, para los químicos me van a entender perfectamente. 9,3 moles y 35,26 moles de nitrógeno. Nitrógeno no hace nada, es un gas bastante inerte y muy difícil de combinar. Por eso no lo vamos a tener mucho en cuenta, pero lo más importante viene ahora. Para quemar completamente todo el oxígeno, yo creo que la proporción de oxígeno no submarino no es el 21, pero vamos a suponer que sea el 21. Para quemar completamente 9,3 moles de oxígeno se requieren 18,75 moles de hidrógeno 2. ¿Por qué? Porque la molécula de agua lleva un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces la proporción es doble. Bueno, llevado a litros, eso da 420 litros de hidrógeno. El total serían 1420 litros por metro, o sea, litros todo, digamos. Y esto lo vamos a normalizar, es decir, lo vamos a bajar proporcionalmente para llenar un metro cúbico. Es decir, que lo que antes era 210 de oxígeno, ahora es 147, lo que era 790 va a ser 556 y lo que era 420 va a ser 295. Vamos a tratar de lograr la mezcla perfecta para lograr la mejor combustión posible. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, cuando uno quema hidrógeno, parte del oxígeno se combina con el nitrógeno y forma óxido de nitrógeno. Pero bueno, es una proporción mínima, vamos a suponer que no es así. Pero tengan en cuenta eso si lo quieren hacer fino. ¿Bien? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, pasamos a moles, de vuelta. Es muy fácil pasar litros a moles porque 22,4 litros es un mol de gas ideal. Bueno, eso química básica. Seguimos. Calculamos. La masa molecular del oxígeno es 16, la del nitrógeno es 2. Ojo, esto no tiene que ver con la cantidad de protones. Esto es la masa molecular, no confundir. Y la del hidrógeno es 1, excepto el deuterio, que no es el caso, que tiene 2. Pero bueno, vamos a usar el hidrógeno común. Bien, seguimos. Como están todos, son oxígeno 2, nitrógeno 2 e hidrógeno 2. Hay que multiplicar todo por 2. Es decir, que son la masa molecular de la molécula, digamos, serían 32, 28 y 2. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto oxígeno, o sea, tanta masa de oxígeno y tan poca de hidrógeno? Bueno, eso es muy fácil de explicar porque el átomo de oxígeno es enorme y el átomo de hidrógeno es chiquito. Simplemente por eso. Si no dan las proporciones es por esa simple cuestión. Bien. Pasemos todo esto a gramos. O sea, ¿qué tengo que hacer para pasar a gramos? Tengo que hacer la masa molecular por la cantidad de moles. Y eso ya directamente me da en gramos. Me da 211 gramos de oxígeno, que sería lo importante. Si quieren, 695 de nitrógeno, que no nos sirve en este caso. Y 26 de hidrógeno 2. ¿De acuerdo? Bien. 26 gramos de hidrógeno quemado con oxígeno da una cantidad de calorías igual a 34,022 calorías por gramo quemado. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo, ¿qué cosa? Estoy haciendo H13 por 34,022. ¿De acuerdo? Y eso me da 898 calorías. No kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una caloría? La caloría es la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de un gramo de agua un grado. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la mezcla de un metro cúbico de hidrógeno quemado alcanza para calentar, vamos a decir, mil gramos, mil gramos menos de un grado centígrado. Es decir, 0,8 grados centígrados, casi 0,9 grados centígrados. Repito. Toda esta mezcla de, este metro cúbico de mezcla que se quema, es calor suficiente como para subir la temperatura de, vamos a decir, un termo de un litro de agua, menos de un grado. Menos de un grado. O sea que para calentar el agua del mate necesitarías, no sé, 100 metros cúbicos más o menos, 120 metros cúbicos de la mezcla. ¿Se entiende? Bien. Esto ténganlo en su calle mental porque ahora lo vamos a usar. Como dato anecdótico les puse acá cuánto pesa un metro cúbico de mezcla, que si les interesa, bien. Y si no, es lo mismo. Bueno, ahora vamos a escuchar la explicación de un ingeniero naval, que aparentemente es un ingeniero naval. Este ingeniero aparentemente sería uno de los que más sabe de la cuestión en Argentina. Vamos a ver las burradas increíbles que dice este señor. Las burradas increíbles. Tengan en cuenta siempre este dato. Y ahí vamos. Escúchenlo. Hablé de una estimación de 800 kilos de TNT. Esto es público, lo pueden mirar. Pero después apareció una semana después un informe de la inteligencia naval de Estados Unidos, que es público. Ellos hablaban de 6.000 kilos de TNT. Es un mensaje de la inteligencia naval. Yo creo que ellos quisieron de 6.000 libras de TNT. O sea, 3 megatones. Perdón, 3 kilotones. Bueno, ahora escuchando lo que dijo este señor, quiero que vean esto. Esto es un cañón, una prueba que se hizo hecho por el ejército norteamericano, que estaba perdiendo terreno frente a la fuerza aérea y a la marina y que no querían estar afuera de la era nuclear. Entonces se inventaron un cañón capaz de disparar una bala atómica. Esta bala explotaba con una explosión de 15 kilotones. 15 kilotones. Acá está escrito. 15 kilotones. ¿Qué es un kiloton? Bueno, un kiloton es mil tones. ¿Qué es un ton? Un ton es una tonelada. O sea que mil toneladas es un millón de kilos. En este caso serían 15 millones de kilos. Este señor primero dice, habla de megatones y después se rectifica y baja a kilotones. No tiene ni idea de lo que está diciendo. No tiene ni idea porque está diciendo que unas miserables baterías, que las baterías no explotan. Lo repito, lo repito porque parece que no queda claro. Las baterías no explotan. No explotan las baterías. No explotan. Jamás en la historia de la humanidad una batería ha explotado. Salvo que la encierres en un lugar cerrado hermético. Entonces la producción de gases sí puede provocar una explosión. Pero si no fuera por eso no explota. No es como la pólvora o como un explosivo. No tiene nada atómico. Una batería es un poco de plomo metido en un líquido. No tiene más que eso. Las baterías no explotan. ¿Está de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Este señor me quiere hacer creer que unas baterías defectuosas explotan a un nivel de una bomba atómica. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué dice esto este señor? Esto lo dice porque debe tener algún interés. No creo que sea tan gil de equivocarse tanto, tanto. No se puede equivocar tanto alguien. Ahí todos los medios de comunicación están a full tratando de echarle la culpa al gobierno anterior que se fue hace dos años. Más de dos años. Respecto al mantenimiento y quieren achacarle el hundimiento al mantenimiento. Y lavan el cerebro a la gente con eso todo el tiempo. 24 horas por día, 24 horas por día. Están con eso. Y traen personajes como estos que se hacen los rebeldes y que saben mucho y que en realidad dicen cualquier, cualquier, pero cualquier burrada. Así que amigos les alerto sobre esto. Les alerto. Y ahora vamos a seguir escuchando un poco más y vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, escuchen. Un metro cúbico de gas hidrógeno corresponde a un kiloton, o sea, a mil kilos de TNT. Lo repito, un metro cúbico de gas hidrógeno corresponde a un mil kilo. O sea, usted, claro, evidentemente, hubo una mayor concentración. Yo no tomo mi información, yo tomo la que vino norteamericano. Bueno, lo acaban de escuchar, lo acaban de escuchar. Un metro cúbico de hidrógeno es un kiloton. Me parece que este tipo se equivoca. Lo que está queriendo decir es que un metro cúbico de gas hidrógeno líquido, líquido, es decir, a, no sé, a 200 grados bajo cero, líquido, como el que llevaban los tanques de los cohetes de Saturno 5 y Vostok y todos esos, que eran, digamos, una mezcla de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Equivale a una tonelada de TNT. O sea, un, ¿qué es una tonelada de TNT? Un ton. No un kiloton, un ton. ¿Sí se entiende? Pero no gaseoso, es decir, las reacciones químicas lo que liberan es un metro cúbico de gas gaseoso, no gas en estado líquido. ¿Se entiende? Así que, bueno, este señor aparentemente o le pasa mal el dato y es un ingenuo y repite lo que le dicen, o está diciendo cualquier cosa. Él por exagerado y yo por, digamos, anti-exagerado, es decir, por mínimo. A mí el cálculo me da un poco bajo. Me parece que me pasaron mal el dato. Me parece que son kilocalorías, no calorías. Porque me da muy, pero muy, muy bajo. No puede ser tan bajo. Pero bueno, a él le da increíblemente alto. O sea, en el medio, en algún lugar del medio está la solución. Bueno, amigos, no se dejen engañar. Piensen, razonen y pregunten si no saben. Como yo, que si no sé, pregunto. Y si me corrigen, mejor. Así aprendo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanita. Y en algún otro momento, no descarto quizás hacer algún otro videíto, porque ya hay suficientes evidencias concretas e indiscutibles de un complot. Así que estén atentos, porque por ahí sale otro video de respecto a Lara San Juan. Bueno, les mando un fuerte abrazo y seguiremos adelante como podamos. Les mando un abrazo.